Bueno, bueno, ahí está, cuatro en punto, bueno, será un par de minutos más. Además, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en receso, lleva rato en receso de la legalidad, de la integridad, de la imparcialidad y de la justicia. Hoy perdieron, no lograron la mayoría calificada que se requiere de ocho ministras y ministros para echar atrás una Constitución vigente, que además no tienen facultades para echar atrás. Además, en ningún artículo de la Constitución, no me voy a cansar de repetirlo, en ningún artículo de la Constitución le da derecho al Poder Judicial y menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar qué artículo les gusta, qué artículo no les gusta, tachar, romper, quitar, borrar. No tienen esa facultad. Y sin embargo, no lo pueden creer o no, pero para evitar una crisis mayor, nosotros teníamos ya un camino ante la eventualidad de que la Corte lograra los ocho votos. Dicho de otra manera, a pesar del grave precedente que implicaría que el Poder Judicial se erija en Supremo Poder Conservador por encima de los tres poderes de la República del Soberano, que es el pueblo, nosotros no íbamos a actuar con la irresponsabilidad que ellos han actuado. No lo pueden creer o no, pero esa era nuestra convicción y nuestra determinación. Pero perdieron y ahora perdidos quieren decir que con seis votos tienen suficientes para echar atrás una Constitución. No tienen facultades ni para echarla atrás con once. Pero para decisiones trascendentalísimas se les exige ocho votos. Y ellos, planteando el cambio que va a haber a nueve ministros, dicen seis, es mayoría calificada. No, son el colmo de la desvergüenza. Eso no se los vamos a tolerar. O sea, ya que digan que con seis tienen mayoría calificada, nosotros, ¿cómo se nos fue encima la opinión pública? Porque yo decía que con ochenta y cinco votos teníamos mayoría calificada. Y decían que no, que con ochenta y seis. Yo les pido que hagan la operación de cuánto es dos tercios de once. Es arriba de siete. Entonces, por lo tanto, son ocho. O como lo han insistido todo mundo cuando discutimos la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Que si no da el número, se queda corto, te vas al siguiente, que es ocho. Pero además así lo dice la Constitución, así lo dicen las leyes reglamentarias, así lo dice la ley electoral cuando tiene que ver decisiones en este sentido. O en su defecto, pretenden irse a salas donde con seis votos pueden resolver. Imagínense que ya era un escándalo que ocho personajes quisieran echar atrás el marco constitucional, pero que lo quieran hacer seis, mayoría simple, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya es el colmo de la provocación y la desmesura, de la desvergüenza. Esa Corte ya, es una cosa fuerte, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación debe irse, debe irse. ¿Está haciendo un mal a la nación? Quien está destruyendo todo son ellos, quienes están en rebeldía contra el marco social son ellos, los que están en rebeldía contra el derecho, contra la razón, contra sus propias tesis. Bueno, dice la ministra Norma Piña, lo leí aquí, sino en un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige, presenta su renuncia. Y esta misma ministra pretende ahora con seis echar atrás el marco constitucional o pretende irse a salas para revisar amparos cuando la ley de amparo dice en su artículo 61, fracción primera, que no procede el amparo contra una reforma constitucional, mucho menos contra una constitución en funciones. Pero peor todavía está ya la constitución incorporada a la impugnabilidad y ese artículo lo llevamos a la constitución y pretenden no respetarlo. Prácticamente todos reconocen pues que ya está en la constitución. Esto ahorita lo quiero comentar. Dice Ortiz Mena, haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor, hasta el final seguiré las reglas vigentes. Y entonces, ¿por qué quiere pasarse la exigencia de mayoría calificada de ocho? Por sálvase a la parte. Dice Margarita Ríos Farjar, hacer guardar la constitución a lo que me he entregado devotamente. Uy, qué bueno que ves devotamente. Imaginemos que no lo hiciera así. O sea, se rebelan contra el marco constitucional. Pierden y no reconocen. Pierden y no reconocen. A ver, si nosotros hubieran logrado los ocho votos y dijéramos no vamos a acatarnos, estarían cocinando vivos. Y la Corte tranquilamente puede decir perdimos, pues fíjense que no, que ahora vamos por seis. Y si luego alguien de los seis dice, no, ya, me parece demasiado, eso yo ya no lo acompaño, es el colmo del desparpajo, entonces van a decir que tiene voto de calidad, Norma Piña. Y si Norma Piña se queda, sólo va a decir que la constitución es ella. Qué nivel de desvarío y qué nivel de irresponsabilidad. Aquí dice que se equivocó González Alcántara y Carrancano en su proyecto, sino en pensar que se podía estar por encima de las pasiones. Y dice que un juez debe actuar con imparcialidad, mesura, mirando únicamente a la constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorías. Pues yo no le pido que respete los clamores de las mayorías, yo le pido que respete la constitución y que respete la exigencia de mayoría calificada. Y aquí es donde confiesa su facciosidad, en su renuncia, dice. Identificar el tremendo error que ello implica, el cambio que hicimos a la constitución de que se elijan a las personas juzgadoras, corregir el camino antes de que sea demasiado tarde, antes de que hayamos derrumbado en un suspiro lo que generaciones esforzaron décadas en construir. Pero él no reconoce que ese poder judicial está corrompido, él no reconoce que ya está destruido, él no se ve en el espejo el día de hoy, en esta decisión grotesca que buscaron tirar la constitución y no pudieron. Y larga vida, muy larga vida, Alberto Pérez de Allá, que estando en ese grupo de ocho, hoy les dijo, oigan, no puedo acompañarlos en eso, yo no tengo atribuciones en el marco constitucional, yo no puedo tomar una decisión, inclusive deja muy en claro que no está de acuerdo con el cambio constitucional que nosotros hicimos, creo que dice que no va a responder a una desmesura con otra desmesura o algo así. O sea, no está defendiendo lo que nosotros estamos convencidos que es lo mejor para la patria. Él dice, yo no lo comparto, pero yo no tengo facultades, están mis sentencias y están las de ustedes, que hoy ustedes olvidan. se necesita mucho valor para tomar una decisión como la que tomó Pérez de Allá, mucho valor. Su integridad y más está en riesgo porque están en una actitud fascista, perversa, golpista y no se los vamos a tolerar. O sea, que se enteren esos siete ministros, particularmente la presidenta de la Gorte, Norma Piña, que se entere en México manda el pueblo de México y nadie más. Y el marco constitucional vigente es nuestro marco y nuestra guía. Y ni ella ni un puñado tienen ningún derecho a destruirlo. pueden hacer una revolución. Sí. Y si logran el respaldo del soberano pueden cambiar todo y decidir que el Poder Judicial sea el supremo poder conservador de la paz. Pues que no lo ganen por las armas o por la vía electoral. Pero no con ¿cómo le dicen ellos? Con caminos leguleyos, con es que los integrantes de la Corte, estos siete personajes están convertidos en tinterillos. Ni abogados llegan. Les vuelvo a decir dónde estudiaron derecho. Es gravísimo el nivel de su irresponsabilidad. Gravísimo. Perdieron, reitero, perdieron, perdieron. Volvieron a perder, perdieron el 2 de junio. Perdieron cuando apostaron a que no íbamos a lograr la mayoría calificada. Perdieron cuando actuaron con arrogancia. Perdieron cuando no llevaron a cabo la reforma moderada que había encabezado el entonces presidente de la Corte Saldívar. Y hoy pierden en su propia cancha. no alcanzando no alcanzando los votos necesarios. Y ahora quiere decir que si ocho no seis. No. No, a ver, que quede claro. Eso no lo vamos a tolerar. De ninguna manera. De ninguna manera. están en receso ahorita para actuar de manera facciosa y querer echar atrás la Constitución con seis personas. Porque no pudieron con lo que les marca la propia Constitución que son ocho sin tener las atribuciones y facultades para ello. Yo reitero de verdad nuestro reconocimiento a Pérez Dayán. A nuestras tres compañeras Loretta Ortiz Yasmín Esquivel Leni Abatres pero ellas se han fajado del lado del pueblo. Pérez Dayán ha tomado una decisión de conciencia dificilísima para él en el entorno de linchamiento de violencia de arrogancia que la Corte y ese sector endurecido de la derecha tiene. Se van a elegir a las personas juzgadoras el próximo año. No lo pueden evitar. Pero yo a mí si me preguntan me parece que el paso que pretende dar la Corte los pone francamente en la ilegalidad. Ya sin ninguna discusión me parece sin ninguna los pone francamente en la ilegalidad. Los pone francamente en las puertas de pues eso para no ir más lejos de la ilegalidad. Y no es una cosa menor decir que termino con eso que están en las puertas de la ilegalidad siendo que son los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluida su presidente. que se jactan de decir lo preparados que están en el derecho las décadas de trayectoria jurídica judicial para acabar tomando decisiones políticas que ya ni siquiera pueden disfrazar de jurídicas porque se les acabó el ropaje jurídico. Hoy las ministras y ministros de la Corte los siete que votaron a favor están desnudos son los reyes desnudos ante la patria están demostrando si me lo permiten el símil que abajo de sus ropajes estaban corrompidos por la por la lepra de la facciosidad de la corrupción y hoy hasta en el rostro se les ve no les queda un milímetro de su cuerpo políticamente hablando donde no se vea el tamaño de su irresponsabilidad entonces reitero mi reconocimiento a Pérez Dayán con su sólida y valiente decisión mi reconocimiento a nuestras tres compañeras y mi exigencia a la Corte que pare ya que pare ya en su actitud golpista golpista no se puede denominar de otra manera porque el pueblo no respalda el pueblo no respalda y no seguirá respaldando ellos están en la derrota más absoluta y en vez de serenarse y decir bueno lo intentamos hasta el final quieren llevar las cosas a un extremo verdaderamente del absurdo pues eso es lo que les quería comentar buenas tardes senador si bien ellos por ahí se están agarrando un resquicio que encontraron en la constitución pues es obvio que lo van a querer hacer valer y si el senado si la presidenta y el senado no lo acata al congreso van a insistir en que ustedes están creando una crisis constitucional que procede ante eso no a ver pero Andrea no hay ningún resquicio constitucional dos tercios de once son ocho o sea no hay ningún resquicio constitucional están diciendo que es para la validez del 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 determinar la validez por eso no no hay ningún resquicio constitucional o sea ellos no pueden echar atrás el marco constitucional con seis votos mayoría simple no no a ver ya ya si de verdad ustedes me van a venir a decir otra vez la justificación de la corte ya en este nivel de deterioro tan brutal no ya no tengo nada que decir yo eh porque porque no es un resquicio porque no es no tienen ni no han tenido nunca facultad para echar atrás el marco constitucional no hay un solo artículo no hay un solo resquicio no hay una sola letra que les dé posibilidades de echar atrás el marco constitucional y lo intentaron y perdieron y que ahora me digan que hay un resquicio porque es que con seis pues no 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 bueno ya me me rindo de verdad porque 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 lo dije porque lo dije pero lo dije hace rato es que ibas llegando lo dije hace rato es que si después no tienen los seis y tienen cinco van a decir que tiene voto de calidad Norma Piña y si Norma Piña se queda sola van a decir que ella representa sola al poder judicial no no es que el nivel en el que están ya es grotesco entonces no nosotros en este momento yo ya lo dije al principio si íbamos a asumir la decisión de los ocho no no teníamos opción no tenían facultades no tenían legitimidad era una barbaridad era un precedente gravísimo y nosotros ya lo puedo decir habíamos decidido que que íbamos a encontrar un camino no íbamos a ceder pero no íbamos a ir al escenario que dijeran que desacatábamos que estaba roto del estado derecho pero perdieron hoy perdieron entonces no nos pueden decir que ahora fíjate que dos de la vela y de la vela dos y de todos modos podemos echar atrás la constitución la constitución y además está la última incorporación a la constitución que no les da derecho y que es con sus reglas porque la ley de amparo la hicieron ellos que dice que no procede el amparo contra una reforma constitucional es que perdieron y a mí me parece que si ellos dan un siguiente paso reitero ya se ponen en el terreno francamente de la subversión y eso sí tiene implicaciones legales que ustedes echarían a andar perdón no hombre es gravísimo quien está en su versión que juicio político ahora sí que el espíritu de coció me está aquí asesorando o sea no es que de verdad a ver hasta dónde tiene que ser hasta que nosotros lleguemos a decir que ellos manden en el país que esa pandilla de truanes determine los destinos de la patria quien les dio ese poder o sea porque nosotros nos vamos a arrodillar y no lo digo con arrogancia lo digo en el sentido de de la responsabilidad pública que tenemos o sea nosotros vamos a traicionar al pueblo porque una pandilla de abogados enloquecidos se creen por encima de la patria entera no, no ayúdenme ahora sí a la reflexión porque lo que se está planteando es gravísimo no, no podemos ir al siguiente escalón de como si nada estuviera pasando y de que entonces ustedes van no, no, no no, no, no pero que procede ante la insumulación o que que acciones tomarían que que es lo que podrían tanto la presidenta como tanto el ejecutivo como el legislativo ante eso nosotros vamos a hacer valer la constitución eso es lo que procede ¿qué tal senador? buena tarde buena tarde a todos preguntarte pues está muy muy pesado este conflicto y el ministro ponente que escuché su presentación él dice que es una reforma apresurada la que ustedes aprobaron y eso porque el 31 la aprobaron y antes ya estaba interpuestos ciertos recursos sin embargo no los acataron yo no sé si desde ahí viene ese indicio que ellos están buscando para echar abajo la reforma y exactamente sabemos que en la democracia las mayorías ganan así sea por un gol o por dos goles no importa el número de goles es la mayoría entonces no sé si eso se pueda respetar aunque sea 6, 7 de la corte y finalmente mi otra pregunta sería la vez pasada te pregunté que iban a costar creo 3 mil millones de pesos las elecciones pero ahora sale el INE que son más de 15 mil millones de pesos lo que viene a hacer este ejercicio entonces no sé yo les pediría un mínimo de respeto intelectual entre nosotros un mínimo no me puede decir alguien es que por un voto la diferencia es o sea aquí aquí en este lugar nos pedían 86 senadores y senadoras para la mayor calificada y no nos decían oigan no la mayoría un voto define un voto más un voto menos así es la vida y entonces ustedes hagan la reforma porque si tienen la mayor calificada no tienen la mayoría calificada tienen 85 y les falta un senador y no me pueden decir que hoy que votaron y perdieron perdieron o sea que parte perdieron no se entiende necesitaban 8 y tuvieron 7 si por un voto se gana se pierde y perdieron por un voto y ahora no me pueden decir que entonces la mayoría de 6 puede que porque fue apresurada no, no es una reforma de qué manera tengo que explicar qué es la constitución vigente de qué forma me explico yo que cuando sale en el diario oficial de la federación el 15 de septiembre a partir de ese momento es la constitución vigente y que esta pandilla de truanes yo los vuelvo a retar de verdad con todo cariño se los digo díganme en qué artículo de la constitución tienen semejante atribución dónde dice que 8 pueden echar atrás la constitución dónde dice que 6 dónde dice que se hicimos de manera apresurada a saber para qué se ellos apresurada porque esto se presentó desde febrero el año pasado y se hicieron foros todo ese tiempo y se burlaron hasta que se cansaron pensando que no íbamos a tener la mayoría calificada y ahora no sigan no sigan repitiendo la retahila de majaderías que dice la derecha y la corte y frente a una situación gravísima se siga justificando con las preguntas uy qué fuerte porque de verdad yo no les pido que tomen partido lo único que pido es que tengamos un mínimo de seriedad porque llevo un rato explicándolo y me parece que ha sido muy claro pero si en algo no ha sido claro lo vuelvo a explicar pero lo que está haciendo la corte es gravísimo es gravísimo sobre el costo de la elección seis consejeros consejeras que son mayoría en once quien se los va a discutir duplican el presupuesto para descarrilar el proceso electoral porque como no lo pueden parar no lo pueden parar bueno les digo artículo 61 fracción primera de la ley de amparo y se los he leído aquí creo donde dice que no procede el amparo contra una reforma constitucional y siguen diciendo que nosotros no acatamos las decisiones estaban en paro señoras y señores periodistas estaban en paro el poder judicial lleva dos meses y medio en paro alguien explícame cómo puedes estar en paro y emitir sentencias sentencias inclusive ilegales sentencias sin fundamento constitucional y nosotros desacatamos somos los apresurados somos los que desacatamos somos los que no los que estamos llevando a este conflicto pero cuál conflicto para pelearse se necesitan dos y nosotros lo único que hemos hecho es acatar el mandato del pueblo de mayoría que difícilmente se consigue en un proceso democrático a estas alturas de la humanidad 50 y que fue casi 60 por ciento de los votos 59.7 es dificilísimo eso díganme que alguno de ustedes pensaba que íbamos a ganar 30 de 32 estados yo incluido las senadorías de mayoría 255 distritos la respuesta del pueblo fue impresionante y nos regatean eso y nos regatean la mayora calificada y nos regatean la la este si estamos haciendo una revolución y una revolución espanta pero de ahí con sus reglas sin violencia acatando el marco legal que ellos hicieron no lo hicimos nosotros y esa gente pretende erigirse por encima de la nación y se convalida que fuerte yo respeto si alguien piensa eso pero lo menos que podemos hacer en el intercambio es pues que me pusieran en dificultad porque yo creo que estoy siendo muy claro creo pero si en algo no estoy siendo claro de verdad estoy dispuesto a volverlo a explicar nada más senador en el nivel de que respetemos la inteligencia un mínimo yo pregunto por mi libertad de expresión claro y lo que yo sé y lo que yo escucho y mis inquietudes no que me diga la derecha o la izquierda o tú nadie es lo que yo veo y observo eso es lo que yo pregunto entonces también te pediría un respeto para esa inteligencia gracias si yo insistiría que todo lo que me preguntaste lo he contestado contigo aquí presente varias veces y que hoy lo volví a decir y que me parece que si te dieras el tiempo para ver el video de lo que he dicho te darías cuenta que las preguntas que me estás haciendo ya habían sido respondidas y que inclusive tú reiteras en una posición de franca descalificación a lo que estamos haciendo sin seriedad porque ¿cómo se puede plantear que la corte requiere ocho votos y luego me digas que con seis que porque la mayoría es la mayoría no, no explícame eso explícame eso a ver explícame me encantará presten el micrófono por favor seis representan la mayoría de once nada más el pequeño detalle es que es mayoría calificada es pequeñísimo detalle porque además puse el ejemplo de aquí cuestionado por ustedes yo cuestionado por ustedes no recuerdo si tú en particular pero cuestionado por la fuente legítimamente de si era ochenta y cinco u ochenta y seis ¿no? y todo el mundo yo decía que con ochenta y cinco era dos tercios y la fuente no, a ver es que no llega y si bien ochenta y seis se pasa deben ser ochenta y seis y nosotros hicimos las reformas con ochenta y seis no dijimos oigan pues de ciento veintiocho sesenta y cinco son mayoría y se acabó no, no ese no es un argumento porque porque se te pide mayoría simple mayoría calificada mayoría relativa para un triunfo y me parece que un mínimo para el entendimiento es que todos vayamos con el mismo esquema por eso es que yo planteo este tema de la seriedad sin ningunas ganas de molestar ni de injuriar ni a ti ni a nadie pero digo que ese es ¿no? Sí, claro sí, claro sí, es un tema importante solo comento que lo único que pudiera impedirlo es que yo tengo que estar en una reunión a las seis y media de la tarde entonces ¿perdón? no, esa yo creo que la voy a tener que cancelar a como está la vida este tengo que estar en una reunión y por lo tanto debo salir de aquí mínimo cuarto para las seis por el tráfico y las distancias y todo si antes de esa hora ya la corte resolviera aunque ya adelanté mi posición y la verdad es que en lo de fondo fondo yo no decido es todo nuestro movimiento es todas los que tenemos responsabilidades públicas y el pueblo mismo y en el paso siguiente sería incorrecto es responsable de mi parte yo tengo unas ganas locas de decir lo que creo que hay que hacer pero no me mando solo soy parte de un colectivo y debo actuar con esa responsabilidad entonces no creo que yo tuviera algún elemento adicional pero si lo tuviese y hay tiempo con mucho gusto lo compartiría o en el peor de los escenarios algún boletín o algo o no pero yo creo que está el escenario planteado y que en todo caso pues mañana la compañera presidenta fijará la posición de nuestro gobierno de nuestro movimiento de nuestra democracia en torno a lo que finalmente haya decidido la corte pero yo quiero insistir que hoy con las reglas que ellos exterminaron la corte perdió la derecha perdió el golpismo perdió y de veras nos pueden creer o no íbamos a la decisión de los ocho para nosotros por más ilegítima e ilegal que fuera teníamos que este tomarla como una decisión válida no lo había dicho yo no nunca aquí recordarán nunca hablé de desacatar nunca dije que se van a elegir las personas juzgadoras y que no nos vamos a mover ni un milímetro pero además desacatar ni siquiera me gusta porque no tienen facultades pero nosotros no teníamos margen y perdieron se van a elegir claro bueno pues si ya decidió que no puede tirar la constitución como que pese a lo que decía la corte la corte ya decidió y a lo que va es una franca provocación es que si me 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 toco un poco el nervio porque porque que me digan que ahora la corte con seis puede decidir y luego con cinco y luego con tres y luego con solo norma piña por eso por eso pero yo digo que por qué no un poco le pensamos sobre el tema los invito pero yo los invito las invito con cinco con seis con cinco con cuatro con tres con norma piña sola no 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 a ver ya cruzaron la línea ya cruzaron la línea yo creo y lo que ya o sea ahora sí que permítanme el término popular con eso cierro como decían como decíamos en mi colonia ya estuvo yo creo que